Música Ay, se lo dijo, a ti te llaman por lo que eres Demasiado bruto, el boruco, a ti te llaman por lo que eres Demasiado bruto, un amigo que yo tengo Si que se pasó, el boruco, ahí se le ocurre en cada cosa Va a llamarle a ese boruco, el boruco El boruco, el boruco El boruco, el boruco El boruco, el boruco Pero que tú eres tan bruto, muchacho Yo te he visto en el malecón de La Habana Allá por el Mueyelú diciendo que boruco Ay, te dicen que boruco cuando tú eres tan bruto Pero mamá no me digas nada, que boruco No me digas nada, que boruco El pianista que es un bruto No me digas nada, que boruco El boruco, el boruco El boruco, el boruco Con una muchacha pobre, muy buruco Ay, me llamaba caramba, me dene el boruco Ay, mira, nena, como dice, dice el boruco El boruco Ay, me llamaba caramba, me dene el boruco No me digas nada, peers No me digas nada, los rimolo